Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales Con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Sean todos bienvenidos a otra edición más de Barómetro Acá en Pingüino Televisión, décima temporada de la Televisión Regional de Magallanes Décima temporada haciendo Barómetro, juntándonos generalmente el día jueves En nuestro día, pero con repeticiones durante el fin de semana Durante el viernes, durante el sábado y el domingo Pero siempre el jueves a las 22 horas nos juntamos a conversar Y dialogar transversalmente con todos los protagonistas de la información De nuestra bella región de Magallanes Hoy día tenemos en el estudio a Luz Bermúdez Candidata al Senado por el Frente Amplio ¿Cómo está Luz? Bienvenida al programa Hola, muy bien, muchas gracias Luz, a partir del programa Se aprobó definitivamente la lista de candidatos al Consejo Regional Porque estaba en entredicho, el CERVEL había rechazado en un principio ¿Qué pasó finalmente? El Tricel ya aprobó la lista de candidaturas a Corel Frente Amplio Porque en la apelación solamente dos regiones habían sido rechazadas Que eran Antofagasta y Magallanes Por lo cual, obviamente nos ponían en una posición súper incómoda y súper tensa Pero ya el Tricel rectificó, porque estábamos en lo que nosotros ya sabíamos Que había habido un problema en la plataforma del CERVEL Que el mismo CERVEL había reconocido Pero ya estamos ahora en un muy buen pie para que nuestros compañeros y compañeras De los distintos distritos que llevamos a Corel puedan participar Puedan competir y que la gente pueda tener alternativas para poder elegir Que eso es súper importante para la democracia regional El fin de semana tuvimos la visita de José Antonio Cácer, presidencial del Partido Republicano Y también apuntaba que este tema de la plataforma del CERVEL Le generó problemas varios al Partido Republicano también Entonces, él decía que, bueno, claro, estábamos en pandemia Quizás presencialmente no se podían hacer las inscripciones Pero que lo mejor sería volver al sistema antiguo Ese sistema que marcaba un horario Y que había que estar esperando ahí en el CERVEL presencialmente Para entregar la lista y ratificar de esa forma todo Yo imagino que el CERVEL necesita modernizarse Y tener un sistema online que a lo mejor favorezca este proceso Pero creo que hay una etapa de mancha blanca que es necesaria Porque se entiende que era segunda vez que se hace la inscripción vía online En la primera oportunidad se dejó abierta por más tiempo Entendiendo que era la primera oportunidad Y en esta oportunidad los partidos tuvimos el mismo problema Que no nos figuraban, que los partidos que tuvimos problemas Fueron los que no estábamos legalizados en todas las regiones del país Entonces era un factor común que se informó en su momento Y creo que es fácil de arreglar Pero que creemos que debía haber habido flexibilidad Por lo menos en nuestras primeras instancias En el cual debía haber habido una marcha blanca Para no generar este tipo de problema Que igual genera alta tensión, alta incomodidad y alta incertidumbre Luz, a usted la gente la identifica porque usted fue una de las primeras personas Que en la región de Magallanes comenzó a sacar la voz por el tema de no más AFP Mira, no me atrevo y de hecho no soy de las primeras personas Creo que en el momento más visible me tocó a mí estar en la vocería Pero no puedo dudar del trabajo de mi compañera Jéssica Bengó En su momento en la CUT De Angélica García, del Mide Asensio Que ella también va a core por el Frente Amplio con nosotros Porque la historia de la coordinadora NOMAFP Tiene harto recorrido Harto trabajo desde el 2013 aproximadamente Nos hicimos más conocidos el 2016 Con las marchas masivas que hubo Después hicimos el plebiscito Que fue justo el periodo donde a mí me tocó estar en la vocería Pero que ha significado un trabajo colectivo de distintas organizaciones De distintos sindicatos Y que sigue activa hasta el día de hoy En distintos momentos Comenzó la discusión en la Comisión de Contribución del Senado Del cuarto retiro del 10% ¿Usted cree que el Senado lo va a aprobar? En el Senado lamentablemente nosotros tenemos en este momento Un solo parlamentario como Frente Amplio Sigue esta lógica binominal en el Senado Por lo cual uno siempre tiene el temor de cuáles son La forma en cómo se negocian Ese sector político Que se está transando Pero creo que está el ambiente social En el cual la gente está atenta De lo que está sucediendo en las distintas instancias institucionales Y que requiere de que se escuche a la ciudadanía Que se escuche cuál es el sentir Cuál es la situación Por qué se justifica un cuarto retiro Por qué estamos discutiendo un cuarto retiro Y creo que si es que el Senado escuchara Podría lograrse Creo que es difícil Porque uno lo que como ve Como está conformado el Senado Y que yo creo que es una de las razones Por las cuales me motiva también a postular Y a entrar ahí Y a dar la disputa en ese espacio Que es un espacio que está muy alejado De la realidad cotidiana de la gente El Senado El Senado, claro Y yo lo veo que está muy poco conectado Con el sentir Tiende a ser una especie así Un poquito más elitista Que uno lo ve Que pasa a ser como una piedra de tope Como obstaculizador De los distintos procesos legislativos Que se ha ido ganando Gracias a las luchas sociales Y creo que ahí se ve Estoy un poco más pesimista Pero quiero pensar Que la fuerza social Y la presión que se genere Pueda sacar adelante ese proyecto de ley ¿Por qué se debería aprobar el cuarto retiro? Porque el momento en el que estamos Estamos tratando de salir de una pandemia De reactivación Pero no podemos olvidar Que la pandemia no nos pilló En un buen momento económico Ya la gente estaba Con muchos problemas De precarización laboral Con mucho endeudamiento Nos pilló esta pandemia No podemos olvidar Que Sebastián Piñera Fue muy tosudo En aceptar un Ije Universal Se demoró Primero aprobó unas canastas familiares Después aprobó 65 mil pesos Que fue celebrado por Sichel En su momento Siendo que lo que se esperaba En ese momento Era poder generarle el estímulo Y las condiciones Para que la gente pueda cumplir Su cuarentena Ese era el objetivo En ese momento Y creo que ese retraso Nos ha llevado A que hoy día La gente quiere Reactivarse económicamente Está haciendo todo lo posible Pero para eso Necesita capital Necesita salir de sus deudas Y en ese sentido Nos vemos Teniendo que apoyar Un cuarto retiro ¿Pero ese cuarto retiro Le serviría O a un segmento De la población No le serviría Por ejemplo A la gente que está más desvalida? Eso yo creo que está claro Quienes apoyamos El cuarto retiro Tenemos claro Que no es una buena Política pública No es una política pública Que nosotros defendamos Porque por una parte Está lo que tú dices ¿Cierto? Que le llega a un segmento Que todavía le quedan fondos A la gente que es más precarizada Ni siquiera Se quedó sin fondos Luego del primero Segundo y tercer retiro Pero esto viene a ser Una de las patitas Que debía estar ayudando A poder fortalecer La reactivación económica Que tanto necesitamos ¿Y qué se debería hacer En un futuro Con la administradora De fondos de pensiones? Hay que cambiar el modelo No más FP Ya eso lo tenemos claro No solo nosotros Como apruebo de dignidad Como nuestro candidato presidencial Sino que los distintos estudios Incluso las mismas comisiones Que se presentaron en su momento En el gobierno de Bachelet Dan cuenta de que las FP Están fracasadas No existe ¿Y cuál es nuestro modelo? Y la alternativa Tiene que ver con un sistema de reparto Ya Pensemos que solo 11 países En el mundo No tenemos sistema de reparto Ya o sea cuando Pero en el sistema de reparto Sus dineros previsionales Se van a ir a un fondo común Exactamente ¿Usted está de acuerdo con eso? Por supuesto Pero son sus dineros Claro O sea ¿Por qué le tienen que meter La mano en su Porque así me van a dar Mejores pensiones ¿Usted cree eso? Por supuesto Porque así son los sistemas Que han funcionado En las otras partes del mundo Ya porque en el fondo Claro la gente Tiene mucho temor Porque claro Desde la lectura De me están quitando mi dinero Uno piensa que va a ser peor Pero en ninguna parte del mundo Donde haya sistema de reparto Las pensiones han sido bajas Como han sido en Chile Entonces ese temor Y un poco la lógica Y que yo creo que es importante Que la gente lo vaya entendiendo La capitalización individual Produce bajas pensiones Ya No tiene que ver Con quién lo administra Sino con el sistema Del chanchito individual Que cada uno tiene su chanchito Eso no me va a dar nunca Para yo tener una buena pensión ¿Y en un fondo común sí? En un fondo común sí Como le decía Porque esos son los modelos De los otros países De hecho La misma coordinadora No se ve Cuando hace su propuesta Hace el cálculo Lo que es una propuesta Que surge de los trabajadores Pero que tiene un soporte técnico Por la Fundación Sol Hace un cálculo En los cuales demuestra Que efectivamente Se pueden Aspiramos a que haya De partida que hayan garantías De pensiones Con el actual modelo No hay ninguna garantía De con cuánto me voy a pensionar Ninguno de nosotros Que no ha jubilado Si aspiramos a ese nuevo sistema ¿Es conveniente Que se sigan haciendo retiros? Porque si lo vemos de esa forma Hay muchos chanchitos Como le dice usted Que van a llegar desfondados Hay gente que Por ejemplo Si usted saca la cuenta Con cuatro retiros A un promedio De más de cuatro millones de pesos Mucha gente Va a retirar Más de seis millones de pesos O sea Sin duda Que sería bastante más favorable Que el fondo común sea Todavía Sin los 10% Como había hasta el momento Pero así todo El sistema Yo creo que cuesta dimensionar El fondo La cantidad de dinero Que significa El fondo de pensiones Y es harto Ya estamos hablando Del 80% Del producto interno bruto O sea es mucho Y el problema Es que ese fondo de dinero En vez de estar siendo ocupado Para entregar pensiones Por eso Un sistema de reparto Está siendo ocupada Para prestárselo A los empresariados Y que ellos inviertan Y por chorreo Nos entregan un poco mejor De rentabilidad Pero no nos garantiza Una mejor pensión Nosotros creo que Tenemos que pasar de discutir Y algo que poco se habla De la seguridad social Tenemos que hablar De seguridad social Y seguridad social Implica garantizar Lo mínimo Para subsistir ¿Cierto? Tenemos pensiones Que no llegan Ni siquiera A cubrir la línea De la pobreza De así de mal Estamos hablando ¿Y usted de verdad Cree que las pensiones De nuestros adultos mayores Ahora van a mejorar Con ello? Se puede Por supuesto que se puede Existen los distintos estudios Insisto Porque no es un problema Que falte dinero Si bien hay que fortalecer También el aporte Estatal Pero no es un problema Que falte dinero Es un problema De que ese dinero No está bien distribuido Y nosotros La generación suya La generación mía Usted debe ser Un poco menor que yo Pero no cree que vamos A llegar más empobrecidos De ninguna manera Y nuestro hijo Porque nosotros Hemos retirado dinero Del 10% Usted ha retirado Yo creo que yo Yo he retirado Usted Yo creo que también Ha retirado ¿Cierto? Pero vamos a llegar Más empobrecidos Y nuestros hijos Y nuestros nietos Se van a tener que hacer Cargo de unos adultos Mayores más empobrecidos Que lo que nosotros Tenemos con nuestros padres Por ejemplo Mira Las cifras son tan dramáticas Que vamos a llegar Con pensiones bajas Con retiros O sin retiros Así de mal es el sistema Así de malo Lo han demostrado Las distintas comisiones Que ha hecho Y no solo nosotros Ni la Comisión de la OVP Comisiones instaladas Por el gobierno De Michelle Bachelet Así dan cuenta Que lo que se proyecta Es que las pensiones Van a empeorar Y aún con los subsidios Con un fondo común De Michelle Bachelet Y con un fondo Reserva técnica Que en el fondo Eso es un poquito Los modelos Que se han ocupado En otras partes del mundo Ya que es un fondo común Con un fondo Reserva técnica Y claro Va a haber una parte En la cual se va a dejar Como aparte Solamente para inversión Y para hacer crecer Este fondo común Porque no es solo Que va a ser un chanchito Y nos vamos a quedar Con la plata de ese chanchito Sino que ese fondo También se va a invertir ¿Que nuestras jubilaciones Van a ser mejores Que las que tuvieron Nuestros padres? Sí De todas maneras O sea De hecho Yo creo que más allá Como de lo que yo crea Cierto Tiene que ver con Cuál es la realidad Que ha mostrado La evidencia En otras partes del mundo Y el sistema Como lo tenemos Acá en Chile Ha fracasado Y ha fracasado En todas las partes del mundo Entonces La posibilidad De que tengamos Peores pensiones Solo van a ser En la medida En que sigamos En el mismo modelo ¿Está de acuerdo usted Con la acusación Constitucional Contra Sebastián Piñera? Entiendo que todavía Se está estudiando Pero es necesario ¿Qué es el país? Varias cosas Ya creo que el país Necesita Sentir Que no se queda impune La falta de probabilidad A tal nivel de descaro Como ha sido La de Sebastián Piñera Creo que lo que sucedió Es gravísimo Considerando que El proyecto Dominga Había sido Rechazado Ya en dos oportunidades En el 2017 Y se vuelve a agotar Sin haber Estos reparos Que se habían Que se habían Indicado En los rechazos Anteriores ¿No cree en la inocencia Que dice tener Piñera? Imposible ¿Se le está mintiendo? Yo creo que sí Está mintiendo Porque No se explica De partida De por qué Se volvió A votar En agosto En una forma Tan apresurada Es imposible Que él no sepa Dónde están Los dineros De él y de su familia Él lo sabía Antes de ser presidente Claro En algún momento Por la ley Tiene que hacerse Un paso al lado Pero tiene noción clara De dónde están Sus dineros Él tenía claro Que se estaba vendiendo La mina ¿Cierto? Y que se estaban Haciendo esas transacciones Y Piñera Tiende Y en general Nos va a pasar Siempre que no tengamos Presidentes asociados Al empresariado Que nos sirva La elección Va a seguir Actuando Para defender Los intereses Empresariales De los negocios No los intereses De la comunidad Que estaban defendiendo El territorio Ni mucho menos Del medio ambiente Entonces Yo creo que habría Que ser muy ingenuo Para pensar Que él no estaba al tanto Porque su mentalidad Empresarial Él piensa como empresario Y él piensa como hacer negocio O sea Pensemos que además Tiene el descaro De decir que él Como presidente Ha sido perjudicado En este último tiempo O sea ¿Cómo puede hablar De perjuicio? Hablarle a la gente Que hay gente Que sí ha sido perjudicada En su gobierno En su mala gestión De la pandemia Entonces creo que hay Una manera de él De entender El país como una empresa Como un negocio De su beneficio personal Que hace imposible Que él no sepa Lo que está haciendo Y por algo Actúo de la manera Que está actuando Por algo Por algo no quiere No quiere firmar El tratado de Escazú Por algo no quiere Que haya un impuesto A los súper ricos Porque está pensando En su beneficio personal Bueno Todo esto nace De una investigación Periodística A mí me cuesta creer Como periodista A veces Luz se lo confieso Y lo confieso A la gente Que el periodismo Hoy día está haciendo Más justicia Que la propia fiscalía Pasa con el caso Rojas Vade Hace un mes y medio Si no fuera por los colegas Dieron la tercera El caso Rojas Vade Pasa sin pena ni gloria Entonces De repente a uno Le cuesta creer Que haya organismos En Chile En Chile específicamente Hablo del Ministerio Público Que no están haciendo la pega Cuesta creerlo Y yo creo que da mucha rabia Y es parte también Del malestar Que estalló El 18 de octubre Porque Incluso Sebastián Piñera Se escuda en la legalidad Y lo más probable Es que harto de legal haya ¿Cierto? El tema es Si es probo O no es probo Si es ético O no es ético Y parece que eso No parece importarles Porque están legislando A la medida de ellos O sea El mismo hecho De que el mismo negocio Se da en un paraíso fiscal O sea Que está pensando siempre En cómo evadir El máximo impuesto posible Claro Podemos decir Está dentro de un marco legal Pero No está dentro De un marco ético No está dentro De lo que uno espera De un presidente de la República Hoy volvieron a hacer Dos encuestas más El domingo Para el lunes También habían salido dos Hoy vuelven a salir dos más Coinciden con las del domingo ¿Qué opinión le merece Hoy día Que Gabriel Boric Se mantenga en el primer lugar Pero que rompa A José Antonio Cas En el segundo lugar? A ver Igual comentar Que para nosotros Las encuestas hace tiempo Más o menos Desde el resultado De Beatriz Sánchez Que no nos olvidamos Es que nos cuesta Creer en ellas Porque a Beatriz Sánchez Nos dan como Con suerte Un resultado de dos dígitos Y estuvimos a punto De pasar a segunda vuelta Ya Entonces en consecuencia Con eso tratamos Como de Aunque nos vaya bien Tratar de tomarlo Con calma Y siempre dudar Un poquito De que pueda estar Habiendo como intención Ahora La irrupción Más allá del resultado De la encuesta De José Antonio Cas Si es una irrupción Que yo creo Que hay que preocuparse Principalmente Por el mensaje De odio Que él transmite Eso le hace muy mal A la democracia chilena Yo creo que Podemos entender Podemos tener Distintas posturas De creer Que es lo mejor Para el país De una forma O de otra Pero bajo ninguna circunstancia Tener un discurso De odio Como es el que tiene Pero no es el mismo Mensaje Luz Que ha expresado También Gabriel Boric Con la foto De Jaime Guzmán Riendo Un señor asesinado Pero es algo Que Gabriel Boric No lo justifica Y no lo valida Y no le baja el perfil Creo que ella En millones de oportunidades Ha reconocido Que es un error Y creo que tenemos Que avanzar en esa línea Como de ir aprendiendo A reconocer Que ese tipo de cosas No podemos darle A nuestro diálogo Tenemos que ser respetuosos De las otras personas Que están del otro lado Lo que no he visto De José Antonio Cas O sea Él ironiza un poco Con que no es lo que Él transmite Caricaturiza Y es más En su mismo programa Hasta el día Está hablando Sobre todo Todavía De la inversión De la mina de carbón O sea En un momento En que el mundo entero Está descarbonizándose Él está pensando En una mina de carbón Entonces tiene un programa Bastante Regresivo Y además Como te decía Esta forma De discriminar De caricaturizar Estas cosas Que me parece Que no es saludable Para la democracia Insisto Yo creo que podemos Tener distintas posturas Políticas Distintas maneras De entender Lo que es mejor Para un país Pero Hay ciertos márgenes Que yo creo que CAST Está dentro De los Dentro del Tres O sea ¿Usted le gustaría Más que Sebastian Sichel Estuviera sobre CAS Y competir Con Sichel Y Boric En segunda vuelta? Sichel No me gusta Para nada Principalmente Porque creo Que es la continuidad De Sebastián Piñera Sus financiistas Son empresarios Entonces yo creo Que Sichel Estaría Por aprobar Dominga Sichel No va a estar Por el impuesto A los superricos Sichel No estaría Por el tratado De Escazú Entonces Como yo te decía Recién Mientras haya Esta lógica Empresarial Me parece Que Es muy malo Para nuestro país O sea Creo que Los que nos encontramos Bajo el 95% Más ricos Nos vemos Perjudicados Directamente Con que sea Alguien asociado Al mundo empresarial Que asuma La presidencia Luz ¿Supo que Gabriel Boric Bajó su programa De gobierno? No lo bajó ¿Cómo? No, no lo bajó Lo que pasa es que En la página No aparece tal cual estaba Pero estamos En un proceso De retroalimentación Del programa De Gabriel Pero Es que sale La página Que a fines de octubre Va a ser actualizado Pero ¿Cómo entonces Va a ser un programa Diferente? No, es un programa Que va a ser enriquecido Por diferentes instancias De participación Ya Pensemos que Cuando se presentó A la primaria Incluso también Ahí se hizo el mismo comentario De que no teníamos Programas ¿Cierto? Pero nosotros Siempre sabíamos De que El programa Tenía que estar Postprimaria Porque era algo Que íbamos a construir Como apruebo de dignidad Entonces Gabriel Boric Gana la primaria Se reúnen los equipos De Galvin Jave Porque era algo Que tenía que funcionar Porque tiene que ser Un programa Del conglomerado Que ganó la primaria Y una vez Ya que eso fue Lo que se había subido En su momento Se está trabajando Para tener retroalimentación Que tiene que ver Con algunas ideas Que da la ciudadanía Con las prioridades El programa está Y está la estructura Y eso por eso Podríamos tener acceso Lo que se va a subir De vuelta Ya a final de octubre Va a ser los resultados De las observaciones Que nos va a hacer la ciudadanía Y que creo que Esa es una forma De hacer política Que es importante Validarla Legitimarla Y no que venga Alguien que Desde una postura Que como la política Ha sido hasta ahora ¿Cierto? Yo me la sé toda Vengo y impongo Sino que estoy En constante proceso De reflexión De conversación Eso lo puedo entender Pero entonces Gabriel Boric Tenía él Una postura individual Hasta las primarias Y de las primarias En adelante Al haber ganado Las primarias De aprobado dignidad Él tiene que tener Otra postura Porque tiene que representar Al partido comunista A toda aprobado dignidad Se lo pregunto también Porque Gabriel Boric Hasta antes de las primarias Estaba en desacuerdo Del cuarto retiro Y hoy día Estaba en desacuerdo Del cuarto retiro Sí Insisto Yo creo que Para nosotros Es importante Que las discusiones Puedan ser Con objetivo De escuchar La contraparte Y de repente Decir a lo mejor La contraparte Puede aportar Y no solo ganarle A la contraparte Ya Yo creo Lo que sucede Con el programa De post primaria Es súper enriquecedor Porque creo que Habían varias cosas De lo que propone Daniel Jado Y que se podían Incluir en el programa No es cambiarlo Es incluirlo Ya Lo que había hecho Daniel Jado En Recoleta Hay muchas cosas Que se pueden traspasar A lo que es un gobierno Y que de eso Se estuvo trabajando Como que cosas De ese programa Se podían incluir Y sumar Y seguir enriqueciéndolo Y en ese proceso Estamos De seguir enriqueciéndolo ¿La idea del cuarto retiro Es una idea de Jado Es más que de Boric? Es que nosotros No creemos en los personalismos La verdad es que Por más que alguien pueda Como parecerle un poco cliché De verdad que somos Varias personas Discutiendo colectivamente Todos estos puntos Ya tenemos Distintas instancias De participación Por ejemplo George Jackson No estaba de acuerdo En el cuarto retiro Esa es la opinión De George Jackson Gabriel Boric Tampoco estaba de acuerdo Pero Jado Y el Partido Comunista Estaban de acuerdo Entonces La opinión hoy día Del candidato Boric Es la opinión De aprueba dignidad Claro Pero insisto La opinión Más allá de Gabriel Boric Y de cómo Gabriel Va como reflexionando En torno a las observaciones Que se van haciendo Tienen que ver No solo con El Partido Comunista O con Revolución Democrática Ya Sino que Con lo que nosotros También vamos dando Como a la interna Como Convergencia Social Como Frente Amplio Y o sea Es un proceso Mucho más allá De nombres de personas Tiene que ver Con las distintas reflexiones Que se van dando Y que van generando Que nosotros Le pedimos A quien nos está representando En este momento Que evalúe ciertas alternativas Que nosotros Como colectivos Creemos que es necesario Revisarlas Que a veces no compartimos Y nos parece súper legítimo Tener esa posibilidad De poder discutir De no compartir De no estar de acuerdo Y que podamos llegar A consensos Y que creo que Gabriel Boric Representa mucho eso El poder generar Consensos El poder escuchar Y representar Los consensos En el fondo Hace pocos días En mi programa Radial Las cosas Por su nombre Yo le preguntaba A su compañera En el Frente Amplio Javiera Morales Sobre las posibilidades Que tenía ella Su lista también Que incluye A Javiera Morales Dentro de la competencia Para la Cámara de Diputados Y también le preguntaba Por el caso De ustedes Y se veía muy optimista Decía que Que ustedes arriba Entre usted y Julio Contreras Tenía que salir Uno o dos Y que en el caso De la Cámara de Diputados Ellos podían incluso Hasta doblar La lista de ellos ¿Cómo ve las opciones De ustedes Para el Senado Suya Y de Julio Contreras Porque también Javiera decía Y en una de esas También arriba Podemos doblar La verdad es que Yo comparto El optimismo de Javiera Y lo comparto Por el momento actual En que estamos Creo que Hemos estado Volanteando a las calles Y la resolución Ha sido súper positiva En el Senado En este momento En Magallanes Yo creo que La alternativa De las transformaciones Profunda Somos Julio Contreras Y yo En el Senado El resto de la lista Yo no lo he visto Pronunciarse Respecto de los temas Que están convocando A la gente Como Noma FP Como los cuidados Como el cuidado Del medio ambiente Ya No he visto yo Una mirada transformadora Ya Que si está En apruebo de dignidad En este momento Y de querer empujar Un programa de gobierno También Que vaya en esa línea ¿O sea creería usted Que arriba también Pueden doblar? Mira Dado que son pocos cupos Yo sé que es una cifra Bastante difícil Pero que es algo En lo cual Nos hemos planteado Lo hemos estado conversando Y vamos a trabajar por eso Y por supuesto Que la de Diputación También vemos Que tenemos una lista Súper rica En Comerciencia Social Tenemos dos compañeras Que aportan mucho En términos de calidad Política De su visión De mundo De su visión De una sociedad Más justa Que es Javier Morales Y Doris Sandoval Y con los compañeros Del Partido Comunista Que también Nos han ido complementando Creemos que Es súper interesante Los liderazgos femeninos También que aparecen En el Frente Amplio Y que da cuenta De una mirada De un recambio Que tanto se ha hablado Del recambio Y creo que ahora Hay una linda oportunidad Para eso Del recambio Vamos a seguir hablando En el segundo bloque Se nos pasó rápidamente El primer bloque Hacemos un alto Y volvemos con más De Luz Bermúdez Acá En el Barómetro Pingüino Multimedia Con el auspicio De Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Pingüino Multimedia Con el auspicio De Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Regresamos al segundo bloque Barómetro Acá en Pingüino Televisión Y estamos conversando Con la candidata Al Senado Del Frente Amplio Luz Bermúdez Luz Yo sé que al interior Del Frente Amplio Las divisiones Son bastante democráticas Se conversan mucho Y hay decisiones Que se toman en conjunto ¿Cómo se tomó La decisión De que usted Sea candidata Al Senado Y que Javiera Morales Sea la candidata A diputada? Mira El proceso Para nosotros De elaboración De lista Parte con La instancia De la asamblea ¿Ya? Donde se hace un llamado Uno avisa Que va a haber una asamblea X día Y que la idea Es que en esa instancia Se puedan proponer nombres O que gente Se pueda proponer ¿Ya? Ya En esa instancia Salieron espontáneamente Los nombres De Javiera Morales De Luz Bermuda Y en los cuales Se va discutiendo Como políticamente Cuál es el perfil De las candidaturas Que nosotros queremos Que nos representen Y quiénes van cumpliendo Con ese perfil Y ya entonces Como que se dio La verdad Que de una manera Bastante natural Bastante Con consenso Lo digo Como Con harta transparencia Y que eso Igual va significando Que uno sienta La responsabilidad De la confianza Que están depositando La mayoría De los compañeros Y compañeras En uno Y de también Aceptar Esa solicitud Ya porque A diferencia A lo mejor Como de otras instancias No es como Que un día Uno se levanta Y dice Uy quiero ser senadora No surge así Surge Como te decía Desde la reflexión Y desde lo que va Proponiéndose En las instancias De asamblea Donde se van Dando nombres Cierto En los cuales Se mandata La dirección regional A conversar Con esos distintos nombres Y dentro De ese proceso Bueno yo estaba En la dirección regional Por lo cual Yo también estaba Como conversando Con las distintas compañeras Y compañeros Que iban saliendo De esos espacios Y de ahí Vamos teniendo Distintas asambleas Como de retroalimentación De contarles Estas personas No sé Me dijeron que sí Estar en esto Estar en todo Cómo vamos priorizando Cómo podemos ir ¿No hay una votación? No fue necesaria votación Porque terminó siendo Una lista de consenso ¿Y por qué usted Al Senado Y Javiera Morales A la Cámara de Diputados? Tenía que ver un poco Con los distintos perfiles De cada una Ya de los antecedentes En su momento Bueno para nosotros Obviamente Mantener el cupo De diputado O diputada Es súper importante Por lo que significa Que no competíamos Ahora con Gabriel Entonces es un cupo Que no podíamos esperar Y en ese sentido Veíamos que La combinación Doris Y Javiera Es bastante potente Entonces veíamos Como que era importante Que esa lista Fuera bastante complementaria Y en el Senado Veíamos que El escenario Era distinto Porque Como te decía recién No veíamos Como una fuerza Transformadora O veíamos En el escenario En el cual Estaba súper claro Lo que representábamos Nosotras O nosotros Como frente amplio Y en ese caso Dada la combinación De los perfiles De cada una Se acordó Que yo fuera al Senado Un poquito Para representar Esa alternativa Y que Javiera Nosotros mirábamos Las cartillas Del Senado Que se estaban ofreciendo Nos faltaba Una fuerza transformadora Entonces digamos Ya Vayamos a disputar El Senado Lo conversamos Con los compañeros Partido Comunista Que digamos Que ellos igual Hicieron llevado a alguien Cierto Pero ellos por sus Propias razones Optaron por Llevar gente A la Diputación Donde están haciendo Un trabajo súper importante Nico Ortega Sale a volantear Todos los días A las 7 y media De la mañana Me ha invitado Así que pronto Vamos a salir juntos También a hacer ese trabajo Salen las tardes Y sí De cierta manera Uno va evaluando Como Tanteando un poco Porque uno sabe Que las cartas No están tiradas Hasta las 12 de la noche Donde se inscribe Pero más o menos También considerando Esas distintas variables Porque claro Lo que pasa es que Para diputados Como las listas Son más largas Son más competidores Entonces se genera Como otro tipo De competencia ¿Usted nunca ha participado De una contienda electoral? De estas características No ¿No cree que eso Le pueda jugar en contra? No tener el expertise Por ejemplo Que tienen otros candidatos Que van a la pelea Hoy día por el Senado? Mira Uno evaluó Las ventajas y desventajas Y tal vez una desventaja Podría ser Algo que tiene que ver Con Más que la experiencia Es como Qué tan conocida puedo ser Entendiendo que Alguien que ya estuvo En un periodo anterior Hubo un tiempo A lo mejor De exposición En el cual la hizo Más conocida Pero también entendemos Que no parto de nada Y estaba siendo conocida Como tú decías Ya sea por activismo En norma FP Ya sea por dirigente Como con Fusama Incluso como la presidenta Del partido Entonces también entiendo Que a lo mejor No parto de nada Pero por sobre todo Yo creo que la riqueza De esta candidatura Estaba por el colectivo O sea Hoy día más allá De quién soy yo Como Luz Bermúdez Creo que es más importante Lo que represento Y represento un colectivo Y una propuesta De gobierno Que es a prueba Dignidad Que representa Las transformaciones Profundas Por las cuales Hemos luchado Estamos los sectores Que siempre nos hemos Encontrado en las calles Por eso nos acomoda Mucho la alianza Con el partido comunista Porque nos hemos Encontrado en las Distintas organizaciones Sociales O en las calles Dando distintas peleas Y también en la institucionalidad Ha habido como siempre Mucha concordancia En el momento De levantar proyectos Juntos Entonces creo que Más allá de eso Creo que hoy día A prueba de dignidad Es una muy buena alternativa Y es algo que ha ido Madurando con el tiempo Se ha ido como fortaleciendo Y que nos ponen Un muy buen pie También para poder salir Electa en noviembre Pero están conscientes Ustedes, Luz Que los votos No son traspasables Por supuesto Pese a tener a Gabriel Boric Dentro Y pese a hoy día Tener el apoyo Impresidenciable Que es súper importante Pero no son traspasables Gabriel Boric sacó Alrededor de 15.000 votos En la diputación Al primera 2013 18.000 En la segunda Ustedes sacando O sacando Más de 12.000 votos En cada una De las listas Para cada una De las cámaras Sale electo Por lo menos uno Eso lo tienen claro Pero creen también Que el apoyo De Gabriel Boric Es muy importante O sea, yo creo que Estás yendo Y por qué vamos a final Donde mismo Y eso es importante Entonces creo que Que el apoyo Debería ser el primero Pensábamos Dado que nuestros parlamentarios De la parte la renovación de estos últimos años, pero no solo basta con que uno ofrezca una renovación por sí sola, o sea, no basta con eso. Creo que uno tiene que transmitir y compartir y poder representar algo nuevo, no solo por ser una cara nueva, sino por tener una propuesta nueva, una propuesta distinta. Yo creo que eso es lo que estamos trabajando como apruebo de dignidad, lo que hemos estado tratando de fortalecer y que tiene que ver también con las formas de hacer política, no solo con los contenidos, que si son transformadores, solamente maquillaje al sistema, sino también con la forma de relacionarse con la comunidad. Nos vamos a relacionar con la comunidad para sacarnos las fotos solamente, o para llevarle asistencialmente, o para pedirle cambio en cuatro años más, o vamos a trabajar con la gente para escucharle, para saber sus propuestas y que puedan incidir junto al parlamentario que le toque parlamentaria para poder llevar propuestas a votación, por ejemplo. Usted recién lo mencionaba, el estallido social. Estamos a dos semanas de que se cumplan dos años del estallido social. Una de las principales demandas a luz del estallido social fue de la ciudadanía, renovación en la política, renovación en los altos cargos de la política. Sin embargo, hay algunos que no han hecho caso o han hecho caso omiso o miran para el lado y se hacen los lesos. Usted, por ejemplo, acá en Magallanes hoy día compite en la senatorial con un diputado que hace enroque con su padre haciendo caso omiso a una ley que se promulgó en junio del año pasado que impide la reelección, en el caso del senador. Entonces, ¿qué opinión le merece ello que parlamentarios, en actividad, que estuvieron presentes para el día del estallido social como representantes de una región hagan caso omiso a este tema de la renovación en la política y vean la letra chica para jugarle por el lado y hacer un bypass a la renovación y a la reelección parlamentaria? Yo creo que lamentablemente representa aquello por lo cual tanto nos hemos molestado y nos hemos indignado en las calles. Que tiene que ver con hacer de la política institucional una forma de vida para un acomodo personal y no pensando... mentiras y falacias como casi que era un ataque personal, como que él tiene que ser muy personalista, no pensar una visión de que es lo mejor para la democracia. Y el espíritu de esa ley es precisamente la renovación, precisamente la redistribución del poder que no estén las mismas personas. Y creo que es un poquito vergonzoso cuando uno lo ve que además se da entre familia. Es como si acá tuviéramos una monarquía, ¿cierto? La monarquía puede haber monarcas bien intencionados, pero no es democrático. Y aquí lo que se está haciendo es heredar el poder entre padres e hijos y jugar un poco con eso sin haber una instancia de elaboración colectiva, de pensar en más allá de uno mismo, de trabajar por algo que trascienda el apellido, que trascienda y que sea en pro, insisto, de la democracia. Ya como yo te decía, la candidatura mía no es solo Luz Bermúdez, que representa un conglomerado y que transparentamos, yo transparento mi lugar político, mi partido, ¿cierto? Y cuáles son las ideas, pero no puede ser que las ideas sean de una familia y que hay que votar por una familia. O sea, creo que raya un poquito en lo vergonzoso, en lo personal, pero que creo que es súper cuestionable pensando en que estamos aspirando a un modelo democrático y que esto viene como incluso a burlarse un poco del espíritu de la ley, ¿cierto? La ley por algo impidía la reelección. O sea, ya a 16 años, como que dijimos, ya es suficiente, ¿cierto? Demorar oportunidades a otro, pero hacen esta cosita como para decir, no, quiero seguir en el poder, hagamos un enroque. Me parece que no va en la línea de lo correcto para favorecer la democracia. ¿Y hacer caso omiso a las demandas sociales del 19 de octubre del 2019? Por supuesto. O sea, creo que lo que se ha estado peleando en las calles ha sido el rechazo a este tipo de acciones de la gente que se pone eternamente en los cargos o que caen estos parentescos, como que la política pase a ser como una empresa familiar, que entrega trabajo, sustento, va en contra de lo que se ha estado demandando este último tiempo. ¿Cree usted que a dos años del estallido hemos avanzado como país? Sí. A mí el proceso constituyente me llena de optimismo. Creo que, a pesar de las trabas y los obstáculos que ha ido puesto este gobierno, creo que la capacidad de quienes están ahí en toda su diversidad, que ya eso me genera como optimismo, de que haya tanta diversidad y que sean capaces de llegar a acuerdos, de discutir, y que finalmente ya en tres meses están sacando un reglamento y que sabemos que, cuando ya se abren los contenidos, va a haber espacio para poder llegar a consensos, me parece súper optimista, es súper optimismo. Sí, los cambios que estamos aspirando sabemos que no se van a terminar con una nueva constitución y de ahí que es tan importante quienes legislemos en este periodo. Sí, que estemos dispuestos a apoyar este proceso constituyente, pero que también vamos a tener el deber de generar leyes o elaborar leyes y legislar en base a una nueva constitución. Nos vamos a tener que cuestionar muchas cosas y reevaluar, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación. Lo más probable es que, como está, va a quedar inconstitucional con una nueva constitución. Entonces vamos a tener que empezar a replantearlo y para poder tener estos cambios como lo más rápido posible que queramos, que yo creo que van a ser lentos, pero tratar de acelerarlo, es importante que haya parlamento dispuesto a legislar de acuerdo a esta nueva constitución. Hoy en el programa Radiar las Cosas, por su nombre Alejandro Cusano, el candidato al Senado también, señalaba el favoritismo también que tenían ustedes como Frente Amplio y decía que él valoraba la actitud que ha tenido Gabriel Boric y la actitud que ha tenido el Frente Amplio de siempre pelear por algo que consideran legítimo y dejar atrás esa vieja política. Le doy el ejemplo también, Luz, de que hace pocas horas la directiva regional del PPD acá en Magallanes se tomó en Santiago la sede nacional del PPD en reclamo a decisiones centralistas y machistas, porque además la directiva regional del PPD son en su mayoría mujeres acá en Magallanes. Se lo tomaron señalando públicamente el malestar por decisiones machistas y centralistas. ¿Qué opinión le merece ese bochorno que hubo acá regional cuando Claudia Barriento era la candidata al Senado y iba a competir con usted, con Alejandro Cusano y con Sandra Mar, con todos los que iban al Senado y la borran de un plumazo? Marcelino Aguayo iba a ser el candidato a diputado, lo borran de un plumazo. Los candidatos a CORE que tenían electos por el Consejo Regional los borran de un plumazo e instalan gente que no tiene nada que ver incluso con el partido. Yo creo que es importante que se estendan los señales a nivel regional que no haya un silencio cómplice de lo que está sucediendo en el partido. Porque cuando hablamos de descentralización, nosotros los partidos políticos tenemos responsabilidad al respecto, sobre todo las direcciones regionales que tenemos que hacernos valer, siendo que la mayoría de los partidos parece estar normalizado de que las decisiones se tomen centralistamente. Como que está súper normalizado y no se asume de responsabilidad como regional que nos compete, ya sea patalear, como lo están haciendo en este momento, manifestándose, buscando alguna instancia en la cual se pueda visibilizar. Porque entendamos que la ley también está pensada centralistamente desde el CERVEL, desde el proceso electoral. Que la firma final la ponen en Santiago, entonces nos vamos como pillando con ese tipo de problemas que yo espero que en un nuevo proceso, o sea, después de la nueva constitución, vamos a poder ir agilizando y mejorando ese tipo de cosas. Pero creo que sí tenemos que dar las direcciones regionales señales claras de si estamos dispuestos a descentralizar nuestro partido, por lo menos, y tener voz al respecto. Así que me parece una buena medida que las compañeras se estén manifestando y que no lo estén pasando solamente como dando por hecho que así es, como sucede, que yo lo he escuchado en los partidos, es como normalizando una práctica que más allá que la ley lo permita, no corresponde. Claro, ese es el tema. O sea, la ley permite muchas cosas, pero existe también la ética, Luz. Exacto. Y yo creo que la ética aquí se ha pasado a llevar especialmente haciendo de la vieja política lo que está sucediendo ahora en ciertos partidos políticos. Yo creo que en eso, si hemos aprendido varias cosas de lo que sucedió con el estallido social, una es esa, principalmente. Exactamente. O sea, lo legal no quiere decir que sea justo ni que sea correcto. Claro. Lo mismo que hablábamos hace un rato con Dominga. Puede que esté el presidente del no correcto y no ha transcribido ninguna ley, pero no es correcto, no es ético. Ahora, la última pregunta, Luz. Pero, viendo todo esto, ¿cómo usted, que tiene una misión también, y yo como comunicador también tengo una misión, convencemos a la gente que nos está mirando en la casa de que vaya a votar el 21 y que con este lápiz, ve que cambie las decisiones, cambie todas estas decisiones machistas, centralistas, ¿cómo lo convencemos si los mismos políticos siguen estando ahí y siguen dando vergüenza? Sí. Yo creo que nosotros como Frente Amplio tenemos una trayectoria en la cual hemos dado muestra de lo que queremos y de dónde vamos y de cómo lo estamos haciendo. A mí me llena de esperanza que hoy día las candidaturas que presentamos sean mujeres y que hayan sido no por llenar la ley de cuota, como uno sabe que eso es en otros partidos. Sería un proceso natural porque los liderazgos femeninos, por ejemplo, o los liderazgos jóvenes, se habían estado potenciando, que eso significa empezar a descentralizar el poder, dar paso a nueva gente. Recordemos que el Frente Amplio, más allá de la ley de la reelección, había asumido un compromiso que aunque no estuviera por ley, no se iban a presentar dos veces a la reelección. Nosotros sabíamos que cuando Gabriel Boric se presentó a la reelección era la última vez que se repostulaba porque había un acuerdo de palabras y creo que ese tipo de gestos en política son importantes. Lo que estábamos diciendo recién, más allá de lo legal, más allá de que a mí la ley me pudiese haber permitido, seguir repostulándome eternamente, nosotros dijimos como Frente Amplio no tenemos por qué esperar una ley que nos regule. Y aquí se había asumido un compromiso. La misma Camila Vallejo, porque yo creo que es una tremenda diputada, que podría estar aspirándonos a lo mejor al Senado o a estar recogiendo la expresión. Y ella dijo, ¿sabes qué? No, yo quiero apostar desde otra esfera y aporté desde la institucionalidad y le doy el paso a mi compañera y presento a su nueva compañera que cree que lo va a representar bien. Entonces creo que esos gestos son importantes en política y que nosotros los hemos estado dando. Nos quedan 50 días aproximadamente para las elecciones, así que la invitación también a que vamos a seguir conversando, Pingüino Multimedia está abierto también a que sigamos conversando en este tiempo que nos queda de campaña y agradecerle el haber dado el tiempo para estar hoy día conversando acá en Barómetro con nosotros. Muchas gracias a ti por el espacio, por la conversación, Amena, y que en el fondo creo que cumplen un rol fundamental usted como medio de poder darnos estos espacios para ver las distintas opciones que hay y que la gente pueda votar informada. Y nosotros hemos estado en todas, todas las primarias las cubrimos, hemos estado con programas especiales, hemos estado durante todo el año, además este programa no para, está todo el año, no aparece solo para la época de elecciones y ese día 21 de noviembre vamos a estar a las 7 de la mañana también. Súper. Hasta que tengamos el último core electo, no sé dónde, pero lo vamos a tener. Nos vemos, Luz, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes también que están en la sintonía de Pingüino Multimedia. Nos encontramos en 7 días más siempre conversando acá transversalmente con todos los protagonistas de la información. Esto fue Barómetro en Pingüino Telecata. Pingüino Multimedia con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Presentaron Barómetro Un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Barómetro Un programa de Pingüino Multimedia lealtad Maria Fábrica de Argentina Bámquare Fábrica de Fest